Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron González, soy un SharePoint MVP en México. El día de hoy quiero grabar o comentar cómo podemos utilizar Network Load Balancing de Windows Server 2008 R2 para crear una granja de servidores web para SharePoint, lo que llamamos los web frontends, balanceados a través de Network Load Balancing. Y básicamente aquí dejo unos requisitos, por ahí también tengo en mi blog un post sobre esto, un poquito más a detalle. Y bueno, es importante considerarlos, ténganlos en cuenta, algunos aspectos de configuración que vale la pena entender. A continuación iniciamos con el video, el proceso de configuración de un Network Cluster aquí, es justamente vamos a entrar al DNS porque vamos a crear un nuevo IP virtual. Este IP virtual va a tener responder a un nombre dentro de la red y se va a utilizar por parte del Network Load Balancing para que a partir de este IP virtual y de este nombre podamos recibir y distribuir las peticiones a los servidores de la granja. Entonces vamos y seleccionamos dentro del DNS de nuestro directorio activo a nuestro dominio. Agregamos un host y en ese host especificamos el nombre SP Cluster 6 y el IP. Cabe mencionar que una vez que este cluster esté funcionando podemos crear un nuevo CNAME utilizando este host como su fuente y posteriormente ya tener nombres de dominio más adecuados para nuestro intranet. Y bueno, miren, a continuación vamos a probar a través de un ping. Si responde este IP, obviamente ahorita no va a responder debido a que aún no ha habido ninguna configuración a donde llegue este IP. No está asignado ningún equipo, no pasa nada. Entonces de momento es correcto que no retorne, que recuesta y mouse sea el resultado. A continuación nos vamos a ir al primer web frontend de nuestra granja. Previamente debimos de haber agregado el feature de Network Load Balancing sobre el servidor. Una vez que está agregado lo vamos a cargar y ahí en el primer nodo de la granja, o en cualquiera de todos, pero debe de haber uno primero, vamos a crear una nueva clúster utilizando el software de Network Load Balancing. Al crear este clúster, pues vamos a especificar primeramente el nombre del primer host del clúster. Entonces vamos a crear un nuevo clúster. El host del clúster inicial va a ser esta máquina Leadware WFI 1, el cual tiene una tarjeta de red con un IP fijo. Es importantísimo eso. No funciona con DHCP. Y asignamos que este es el primer nodo de la red. Ahí está su IP automáticamente se descubre. Y posteriormente asignamos cuál es el nuevo clúster. El IP virtual que ya configuramos en el DNS. Y posteriormente el nombre de ese clúster, ¿verdad? Damos OK. Next. Y bueno, aquí ya ponemos el nombre del clúster. Es IP Cluster 6. En el momento que yo haga ping a IP Cluster 6, va a retornar. Especificamos que va a ser multicast y dejamos la configuración de los, lo llamamos puertos. A continuación nos vamos al segundo Web Frontend. Y en el segundo Web Frontend, ahí vamos a abrir o a conectarnos al clúster previamente creado, utilizando el software de Network Loop Balancing. Entonces debimos de haber agregado este feature sobre Windows Server en nuestro Web Frontend. Seleccionamos Cluster y después elegimos la opción de Connect to Existing Cluster. En este caso va a ser nuestro SP Cluster 6. Este va a retornar el IP virtual que tenemos. Y también en la configuración va a traer el primer nodo que se ha agregado a este clúster. Con la finalidad de que a partir de esto, nosotros agreguemos este nodo, este segundo nodo al clúster. Simplemente seleccionamos el clúster y damos a botón derecho y Add Host to Cluster. Y el host es este segundo servidor Web Frontend 2 que va a participar en el clúster. En este caso agarramos su IP fija, su tarjeta de red, todos los puertos y listo. Con esto ya tenemos un clúster de dos servidores virtual, con un IP virtual. Posteriormente nosotros podemos crear un CNAME que se llama intranet.leadwaring.com y usarlo para crear nuestros web applications de SharePoint y todo va a funcionar fabuloso. A continuación nos vamos a regresar al directorio activo y vamos a hacer un ping de vuelta. ¿Qué pasa con SP Cluster? Y vemos que ahora ya nos responde uno de esos dos servidores. Aún no sé cuál, pero nos responde uno de esos dos servidores en el clúster.